...cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. ¿Y aquí cuál es el doctor? El doctor es Steve Jobs. Bien, ha ido muy bien. Señorita, ¿se presenta? Hola, mi nombre es Joseph Lila Alcosario y voy a continuar con las frases. Yo soy un poquito más despacio, con el líder. Yo soy Lila Alcosario. Sé hondadoso con la gente cuando subas, los encontrarás a todos cuando bajas. ¿Qué significa eso, señor? Una persona debe ser humilde cuando está subiendo. Cuando se encuentra encima, va a ver a todos. Y todas las personas van a reconocer lo que ha hecho hasta llegar a su vida.